Rondalla Romance Saltillense aquí con nosotros en hoy, Saltillo, fuerte el aplauso porque tenemos casa llena, mi estimada Clau, que yo no sé si perteneces a la rondalla o qué, mano, te me pierdes. Sí, ahí se me pierdo, verdad, es que aquí también voy a agarrar. Haces juego. Oigan, precisamente con el marco del Día de la Rondalla, que ya estaremos celebrando este domingo, es que, bueno, invitamos a la rondalla precisamente Romance Saltillense, que es de nuestra bellísima ciudad y que, bueno, es para nosotros de verdad un orgullo por ser con tanto talento. ¿Cuántos son, chicos? Bienvenidos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Te comento, somos 25, 25 ya señores profesionistas todos, agradecemos mucho la invitación y nos disculpamos por no venir los 25 porque, pues, muchos por sus ocupaciones no están, a los cuales enviamos un saludo, pero con todo gusto estamos aquí, con mucho gusto, con mucho gusto. Que ahorita ya mi queridísima Clau me decía, conozco a unos cuantos, ¿qué nos conoces, comadre? Y aquí al licenciado Alfredo de León, ¿cómo no? ¿Se porta bien o no? Aquí al licenciado Alfredo de León, a varios amigos reporteros que estuvimos juntos en la prepa, pero hay muchas profesiones y qué padre que el común denominador sea la música y la rondalla. ¿Por qué la rondalla y no otro género? Bueno, la rondalla es el gusto de todos, desde la secundaria nos iniciamos en esto y la idea de reunirnos de nuevo nació de una reunión en la que definimos el propósito de grabar un disco, pero para nosotros nada más, pero fue creciendo esto tanto que se fue elevando a un nivel que no esperábamos y el día de hoy estamos aquí ya con un disco, con 14 canciones que es para todo el gusto de ustedes. Oigan, ¿y quiénes han tenido la dicha de escucharlos? Es decir, ¿en qué colonia? ¿De dónde son? ¿De dónde es la gran mayoría? Mira, nosotros afortunadamente y orgullosos de ser de Saltillo, todos de diferentes rumbos de nuestra ciudad, quien nos ha escuchado, tenemos el orgullo de que este año que la pandemia, algo de lo bueno que dejó fue grabar este disco, para nosotros, como dice mi compañero Alfredo, fue un reencuentro, un reencuentro y quisimos dedicar este disco, primeramente, como dice el título, homenaje a nuestra ciudad, Saltillo, homenaje a Saltillo y a sus rondallas. Hay rondallas muy famosas, como lo es la de Saltillo, que todos nos sentimos orgullosos de la rondalla de Saltillo y pues nosotros quisimos rendir un homenaje a esas canciones que cantábamos en nuestros tiempos de juventud, regresar eso. No, no, ahorita ya no se usa tanto eso. Yo no sé, de verdad que deberían educar a unos cuantos jóvenes de la actualidad. Claro, es la finalidad. Mira, esto es muy bonito. Yo mencionaba por ahí a algún funcionario de gobierno que es mejor poner una guitarra en manos de un niño que una arma. Entonces, con esa finalidad, nosotros estamos regresando a esta tradición y procurando fomentar con las nuevas generaciones pues el romanticismo, el amor por la música, las tradiciones de nosotros. Nosotros nos seguimos juntando desde la secundaria porque siempre nos invitábamos a la serenata para la mía, a la novia. Y pues así, este año, como te comentaba, estamos orgullosos porque el alcalde Manolo Jiménez, él nos invitó a tocar las mañanitas en el marco del 444 aniversario de nuestra ciudad. Y él tuvo a bien bautizarnos con el nombre de Rondaya Romance Saltillense, ya que nosotros solo somos un grupo de exalumnos de la Berrueta. Excelente, exalumnos de la Berrueta, por cierto, que todavía existe. Y bueno, ya queremos escucharlos. Vamos a empezar con un buen tema musical que se titula... Enséñame a querer. ¡Ay, fuerte el aplauso! ¡Enséñame a querer! Enséñame a querer de nueva cuenta, pues ha pasado el tiempo y lo olvidé. Música Hubo otros amores que se fueron y no dejaron huella de su andar. Enséñame a vivir enamorado, pues eso nunca, nunca lo sentí. Quisiera ya cambiar junto contigo Enséñame a sentir lo que es amar Extraño me parece que te ocupes De cómo estoy o qué hice ayer Motivas en mi corazón el fuego Que hace ya mucho tiempo se apagó Extraño me parece que te ocupes De cómo estoy o qué hice ayer Motivas en mi corazón el fuego Que hace ya mucho tiempo se apagó Enséñame a querer Y te prometo Que de mi lado nunca te has creído Mi vida sin tu amor no ha sido vida Enséñame a querer Enséñame a querer Enséñame a querer Una vez más Enséñame a querer Enséñame a querer